hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario bevara aquí como siempre nueva de las noticias información de mucho interés para nuestra comunidad y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con una historia de esas que fueron profetizadas no lo que creemos en la biblia fueron profetizadas de muchos años atrás y es cuando se dice de que padres se levantarán contra hijos e hijos se levantarán contra sus padres o sea en pocas palabras uno atentará contra el otro y eso pues bueno si te pareció a ti que la historia de caín y abel este donde el primer hijo que nació sobre la tierra atacó al menor a abel y al punto de que lo asesinó que bueno hay historias que todos los días se repiten pasan lo mismo exactamente incluso no sólo entre hermanos sino también en sus progenitores como lo dije al principio algo que ya estaba previsto ya estaba debidamente profetizado hace muchos años atrás quiero comentarles qué en carolina del norte especialmente en el condado particularmente en el condado de davidton ocurrió un incidente gravísimo el pasado fin de semana un muchacho apenas 18 añitos tiene que chamarquito hispano este jovencito acorraló básicamente persiguió a su mamá con un cuchillo de cocina y la apuñaló varias veces incluyéndole la cara incluyendo en varias partes del cuerpo y pues obviamente la autoridad lo acusaron de haberla intentado asesinar cuando estaban todos se sucedió después de una discusión entre la familia una disputa doméstica entre la mamá y el hijo el apunto que hizo que el hijo se enojara al grado de que atentó contra la mamá pero eso no es todo sino que justamente la niña de 11 años de la casa ella trató de defender a su mamá ella quiso apelar por ella y también fue apuñalada la niña se corrió afortunadamente tenía un teléfono disponible a la mano y ella logró llamar al 911 cuando la niña empezó a gritar y a llorar y decir le decía a la policía que había un muerto en su casa y obviamente esto despertó las alertas y todas las patrullas disponibles llegaron a la vivienda en cuestión de minutos creo yo que no tardaron ni cuatro o cinco minutos en llegar lo cual es bueno fue así como encontraron al sospechoso allí en su casa esto es en el condado de en la ciudad de robertson en carolina de thomasville perdón thomas en carolina del norte en el condado de davidson y cuando la autoridad llegaron ahí estaba todavía el muchacho este jovencito apenas 18 años nada más ni nada menos que la persona que agredió fue su propia mamá la mujer que le dio la vida la mujer que lo procreó y según la policía no todo fue por un incidente doméstico pero la señora tiene muchas apuñaladas en varias partes de su cuerpo en la cara me mandaron unas fotos terribles de la víctima y es lamentable les digo porque que un hijo se vuelva contra su mamá o su papá es lo peor que puede haber realmente igual cuando un papá se vuelve contra su hijo no pero lo más irónico de este caso es que justamente a principios de marzo de este año o sea hace unas seis meses exactamente este muchacho tuvo un accidente de tránsito javier javier y ven su bicicleta y cuando vive en su bicicleta no impactó una camioneta 2 le pegó con todo salió volando y estuvo en recuperación estuvo en rehabilitación en un hospital así como me toca a mí ahora estar en un hospital por razones de fuerza mayor pues este muchacho también estuvo hospitalizado operarse y quienes estuvieron allí al lado de este muchacho pues su mamá y su hermanita menor su mamá y su hermana fueron las que estuvieron con él todo el tiempo cuidándolo las que estuvieron con él dándole todo lo que necesitaba y pues imagínate ahora que él se recuperó ahora que le está bien que en teoría debería debería ser un muchacho agradecido feliz con la vida porque yo le dio una segunda oportunidad ahora ahora viene y atenta contra su mamá la lo han acusado de intento de homicidio lo han acusado de asalto agravado también por lo que le pasó a la niña menor entre otros cargos graves que seguramente le pueden dar varios años de prisión y es horrible porque pues uno espera algo diferente de un hijo no pero es como que igual como los papás como las mamás que atentan contra sus propios hijos pero en el caso por ejemplo de algunas prácticas que hoy en día son vistas como normales el derecho a la mujer le llaman eso hoy en día que son literalmente es cuando un padre una madre atenta contra su hijo pues algo muy parecido pero todo eso ya estaba profetizado yo creo mucho en las profecías bíblicas y son cosas de la vida no lastimosamente es la de nunca acabar yo no creo que esto va a tener fin el mundo va empeorando más insensible más sin humano pero al final de cuenta pues esto tiene una consecuencia y la vamos a enfrentar cuídense mucho mi gente soy su amigo y su reportero mario guevara aquí desde reportando todavía me encuentro en el hospital apenas les comentaba que apenas estoy en el proceso de recuperación con mi hijito de un tumor y pues vamos en eso poco a poco pero estamos trabajando en control remoto haciendo historias aquí día día remota que dios me lo bendiga cuídense mucho compartan este vídeo aquí están los enlaces con las fotografías de los y todos los detalles de esta situación de este incidente grave tan trágico que ha ocurrido hasta pronto mi gente dios los bendiga